Hola a todos sean bienvenidos al capítulo número 20 de la serie de Resident Evil 4 recordemos es en su edición de Steam y además darles la bienvenida a la serie les doy la bienvenida a su canal favorito de youtube si no es así espero que mínimo se entretengan un rato conmigo su servidor su buen compa su buen compitreno buba digo me presento a veces porque digo si es un canal chiquito bueno chiquito es poca gente la que nos ve pero me entretengo que sea un rato es un hobby bastante interesante pero bueno 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 pues ya vale madres porque ya no me interesan las amarillas bueno para la inutilidad pero eso es secundario bueno haciendo memoria del capítulo anterior pues casi nos pijean porque estaba manqueando con Krauser este que más pues nos tocó pelear contra Krauser al fin nos tocó pelear contra ese cerdo pero bueno lo siento si el capítulo anterior fue cortito como ven lo dejamos justo donde o sea empezamos justo donde lo dejamos el capítulo anterior porque esto lo estoy grabando de seguido vemos que nos dice Sattler así que parece que te mataste a Krauser también ¿Cómo voy a volver mi apreciación? ¿Qué estás hablando? Yo pensaba que él estaba con ti ¿Qué estás hablando? ¿Te pensabas que me confía un americano? Para decirte la verdad yo estaba contemplando cómo se retiró de él pero gracias a ti eso no es más necesario solo usastelo desde el principio oh, tengo que enviarlo a ti neta, no veían venir que Krauser estaba siendo utilizado neta, lo siento por lo tanto cuando tu asimilación con las plagas es completa te serviré como mi guardia infelizmente, voy a tener que declinar tu oferta generosa tengo priorizaciones disfruta tu asimilación mientras puedas bueno este capítulo también va a ser cortito como el anterior pero creo que este va a ser más intenso porque pues hay más enemigos ni tú no, 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 no no, no, no por cierto, este escenario en mercenarios es buenísimo ¿viste algo? no hay problema lo digo en serio es muy buen escenario en mercenarios pero me gusta más este el pueblo hey, es sobre el tiempo sorry, mal tráfico te cobraré casualmente no lo vieron antes pero bueno me asombro eso ahí está ah, por cierto si nunca lo puedes recibir en el patroa lo cual está ya ves que se entiendan en el partido si lo ubican a un persona que se ha llamado a FUNK salen mercenarios aquí es muy bueno ese me encanta por eso ok, vámonos voy a reconocerlo aquí te ahorras bastante plomo yo me asombro me asombro voy a conseguir me asombro me asombro ¡asombro se encuentran knifo, los antyピones Russia ¡ político! ¡chodATT andesили pretendaz! ¡hack! no sé está no tráfico porque no lo estoy indemnizando porque me asombro el T3 Ahorita dijo que es todo y se tomó por altura. ¿Los caminos? ¿Derecha o izquierda? Me voy por la derecha. Se iba a decir, creo que van a salir unos concholetos de bala, concholetos brindados, pero esos salen estamos ahí en el 5. ¿Todo nuevo? ¡Ah, boleta, carayos! ¿Qué es esto? Creo que arriba hay una granada y digo, creo. No sé si hay una granada. ¿Soy yo a mí o uno tiene lanzofetes? Sí, sí, sí. Tengo lanzofetes. Tengo las manos de Ahorita. Tengo la caja de Ahorita. No sé si hay una granada. No sé si hay una granada. chale, son infinitos los que pueden ver. ok, ya tengo. vamos. me caería a la seguridad, el chelazo y la ropa. Ok, por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos, esta parte pudo haber sido muy buena, pero Mike se la asusta demasiado, o sea muy buena a veces hubiera sido muy frustrante La idea es buena, pero con la ayuda de Mike se vuelve muy fácil La táctica ahorradora de balas, el legendario cuchillo No, 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 no Es igual que tengo a esa ahí, no, 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 no Ahí está. Aquí también estoy en una jugadora. Es que es la parte de abajo. Es que es lo que agarro los niños. Ahí está. De hecho, hice un sitio no río, no hice un sitio, pero quería amar la televisión del mazo. no es lo que hay no todos los que se conectan ¿está malo? no hay nada no hay nada ya me acordé de esto diría mi disparo vamos a pegar un poquito si se botan por qué carajos están en la presión a mí me gusta puedo tomarlo por un chico claro pero es un arma que me gusta sí no 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 que si el enemigo le siga apareciendo la mira láser así que va a aparecer vale está, hace el humor intentando llegar aquí a unos, a unos, a unos estoy gastando vagas como si tuviera dejen de darme dinero perdón si luego digo los nombres completos pero estoy acostumbrado a decirlo me dejó balas de Magno no puedo bajar por aquí a huevito me dejó pasar por aquí vámonos si desagradicen no se ve que me querían tanto ahora México me está rodeado no me gusta tanto eso me dejó take cover por gaan me rabie vamos y el que sobrevió todo y le cae una pared en su mismo huevo y no y 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 muchas gracias por haber estado al otro lado de la pantalla gracias por ver todas las series que estamos subiendo ah ya me acuerdo de lo de Lenny este no hubo suficiente como que falta de tiempo de espacio de videos como para que Lenny hiciera video aparte creo que se juntó como que acababa semestre y valió verde y 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